Bienvenidos a la sección número 2, Humanismo y Contexto Social. Aquí partiremos de la pregunta, ¿cómo la finalidad del bien común aporta elementos de comprensión y soluciones a las problemáticas en los contextos actuales? Dicho interrogante permitirá una mirada reflexiva y crítica frente a todas las complejidades que vive el ser humano en las diversas realidades socioculturales propias de los diversos contextos. Para alcanzar los propósitos de esta sección resulta fundamental 1. Analizar y reflexionar sobre los diversos postulados del humanismo cristiano-otomista que nos acercan a las ideas de justicia social y bien común. 2. Interpelar y visualizar posibles intervenciones en aquellos contextos con problemáticas sociales donde se vulnera la dignidad humana, la equidad y se niegan las oportunidades de promoción y desarrollo humano. Desde los propósitos aquí mencionados los invitamos a consultar la ruta de aprendizaje, a participar de las actividades planteadas para así consolidar una mirada crítica de la realidad y adoptar una postura renovada con acciones concretas empeñadas en la transformación social que demanda el país y el planeta. Muchos éxitos, manos a la obra.